Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones de pesos. Va por 6, va por 6, Zoe sube la escalón 8. Fuerte el aplauso para Carmen Parvieri. Señoras y señores, Marcelo Benedetto. Evangelina Anderson. Valentina Salesi. Y nuestro invitado motociclista, especialista en enduro y rally ride. Miembro actualmente del equipo KTM. Uno de los argentinos más destacados en ride, señoras y señores, Kevin Benavides. El motociclista. ¿A cuánto, a cuánto van, Kevin? ¿A cuánto van más o menos las motos? ¿A qué velocidad? ¿Eh? ¿180, 200 kilómetros por hora? 180 kilómetros. Ay, por favor. ¿Y las curvas frena desde 180? ¿Cuánto tiene que frenar? Depende cada curva y demás. Depende mucho de las situaciones. Pero sí, la máxima velocidad es 180. Y después atravesamos siempre el desierto. Así que el camino nunca lo conocemos, por lo cual también el sol hace más peligroso. ¿Por qué llevar agüita? Llevamos agua, sí. Agua, claro. Sí, son etapas de 500 kilómetros por día. Por 500 kilómetros en el desierto. Es cierto. En la final, entonces, motociclismo arranca el juego. Empieza. ¿Quién lo inicia? Levantó Josefina. Josefina levanta la mano. Licenciada en Artes de Teatro, escenógrafa, profesora de Arte. ¿Cómo ves la escenografía esta? Perfecta, maravillosa. ¿Te gusta? Muy linda. Josefina, sí, tipo, bueno, eso, los escalones. Josefina, los 3 millones, ¿para qué serían? Me gustaría viajar a ver a mi hermana que vive en Estados Unidos. Sí. También colaboro con el comedor Barrancas de Belgrano, que, bueno, asistimos a gente vulnerable, entonces me gustaría colaborar con ellos también. Josefina, elegí. Estaciones de Tren. Si pertenecen a las líneas, la que va a Rosario, la que va a Mar del Plata, a Sarmiento o Roca. A Rosario, Mar del Plata, a Sarmiento o a Roca. Preparada la mayor cantidad de puntos. ¿Lista? Ya. San Pedro. Rosario. Correcto. Caballito. Sarmiento. Correcto. Chascomús. Mar del Plata. Correcto. Varadero. Rosario. Correcto. El Jaüel. Roca. Correcto. Castelli. Mar del Plata. Correcto. Paso del Rey. Sarmiento. Correcto. Zárate. Rosario. Correcto. Herli. Roca. Correcto. Guido. Mar del Plata. Correcto. Morón. Sarmiento. Correcto. Lima. Rosario. Correcto. Remedio de Escalada. Roca. Correcto. Lezama. Mar del Plata. Correcto. Castelar. Sarmiento. Correcto. Turdera. Roca. Correcto. Arroyo Seco. Rosario. Correcto. Pirán. Mar del Plata. Correcto. Bransen. Mar del Plata. Correcto. San Nicolás. Rosario. Correcto. Liniers. Sarmiento. Correcto. Las Armas. Mar del Plata. Correcto. Luis Guillón. Roca. Roca. Correcto. 23, Josefina. Bueno, la escenógrafa, ¿eh? 23. Ve número en el arranque. Tiene la llave. Bueno, ellas solas, mirá, le dan la llave. Y sí, con 23, posibilidad de tenerla. Hola, Nicanor. Buenas, Guido. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Todo bien. ¿A qué te dedicas, Nicanor? Trabajo en una pollería y en una pizzería. ¿La pollería cómo se llama? Almacén de pollo. ¿Y por qué algunos pollos son como gigantes, otros son más chicos, otros dicen que tienen agua, otros dicen que... ¿Cómo te das cuenta si un pollo es bueno, así crudo? ¿Lo mirás y qué tiene...? No, lo tenés que abrir, básicamente. ¿Y qué? ¿Lo abrís, sí? Y te fijás, está bien. Algunos vienen, si el pollo es muy grande, pueden tener las pechugas duras o... les depende. ¿Nicanor, con quién viniste? Con mi mamá. ¿Tu mamá? Ahí está tu mamá, Nicanor, elegí. ¿Cuántos años tenés? 28. ¿Te tocó, Nicanor, civilizaciones del mundo, pueblos originarios, tribus o etnias conocidas que habitan o habitaron principalmente en América, en Europa, en África o en Asia? Ok. ¿Preparado, listo? Ya. Sumerios. Europa. Incorrecto, Asia. Comanches. América. Sí, correcto. Galeses. Europa. Correcto, Sulúes. África. Correcto, Tártaros. Asia. Correcto, Lapones. América. Incorrecto, Europa. Toltecas. América. Sí, correcto. Tibetanos. África. Correcto, Nazcas. Asia. Incorrecto, América. Pigmeos. África. Correcto, Tehuelches. América. Sí, correcto. Frisian. Europa. Sí, correcto. Persas. Asia. Correcto, Sioux. África. Incorrecto, América. Samnitas. África. Incorrecto, Europa. Inva. África. Sí, correcto, Celtas. Europa. Correcto, Zapotecas. América. Correcto, Oromo. Asia. Incorrecto, África. 13, 13, Nicanor 13. Hola, Agustina. Hola, ¿cómo estás, Guido? Bien, buenas noches. ¿Con quién viniste? Con mi marido y mi hijo. ¿Marido, hijo? Ahí está el que saluda. Bien, entonces, Agustina, los 3 millones, ¿para qué serían? Para mudarme y para apuntalar un poco unos emprendimientos gastronómicos que tengo. ¿Mudarte de dónde a dónde? De un departamento de dos ambientes a algo más grande que ahora es necesario. Claro. Agustina elegí. La mayor cantidad de puntos. ¿Cuál no querés que te toque? Las dos que salieron. Ah, bueno, bien. Películas románticas protagonizadas por Hugh Grant, por Richard Gere, por Ryan Gosling o por Aston Kutcher. ¿Preparada? ¿Lista? Ya. Amigos con derechos. Kutcher. Correcto, Realmente Amor. Grant. Sí, correcto, Diario de una Pasión. Gosling. Correcto, Reto al Destino. Gere. Correcto, Barbie. Gosling. Correcto, Novia Fugitiva. Gere. Correcto, Tu Casa o la Mía. Kutcher. Correcto, Letra y Música. Grant. Correcto, Mujer Bonita. Gere. Correcto, Locura de Amor en Las Vegas. Kutcher. Correcto, Cuatro Bodas y un Funeral. Grant. Correcto, La La Land. Gosling. Correcto, Lancelot, el primer caballero. Gere. Correcto, Recién Casados. Kutcher. Correcto, El Diario de Brigitte Jones. Grant. Correcto, Chicago. Gere. Correcto, Loco y Estúpido Amor. Gosling. Correcto, Un Lugar Llamado Notting Hill. Grant. Correcto, Otoño en Nueva York. Gere. Correcto, Un Seductor Irresistible. Grant. Incorrecto, Song to Song. Gosling. Correcto, Sensatez y Sentimientos. Grant. Correcto, Bailamos. Grant. Incorrecto, Richard Gere. 21, Agustina. Ay, 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 qué cerca de Josefina, eh. Temblaba la escenógrafa, temblaba. Hola, Agustín. ¿Cómo estás, Guido? Bien, vos? Bien, muy bien. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de actuario en la Universidad de Buenos Aires y trabajo en un broker del Mercado de Capitales. ¿Con quién viniste? Vine con toda mi familia, somos nueve. ¿La familia? ¿Dónde están? Ah, ahí está la familia. Mirá, oh, la banda, la banda. ¿Pero qué? ¿Vino qué? ¿Abuela? Vinieron abuelos, prima, mi hermana, mi papá. Vinieron todos. Agustín, elegí. Comestible, si es lácteo, hongo, carne o bebida. Preparado, listo. Tenés que superar 23 para tener la llave. 13 para subir. Preparado, listo. Sí, decime. ¿Me repetís las categorías, por favor? Lácteo, hongo, carne o bebida. Ya. Amarula. Bebida. Correcto, aguja. Carne. Correcto, burrata. Lácteo. Correcto, mezcal. Bebida. Correcto, enoki. Hongo. Correcto, gorgonzola. Lácteo. Correcto, cenderuela. Hongo. Correcto, chicha morada. Lácteo. Incorrecto, bebida. Marucha. Carne. Correcto, cuajada. Lácteo. Correcto, porcini. Hongo. Correcto, ristreto. Bebida. Correcto, ragú. Bebida. Incorrecto, carne. Portobelo. Hongo. Correcto. Talegio. Hongo. Incorrecto, lácteo. Séptimo, regimiento. Bebida. Correcto, azotillo. Carne. Correcto, morbier. Lácteo. Correcto, morilla. Hongo. Correcto, moscato. Bebida. Correcto, mistela. Bebida. Correcto, ribs. Carne. Correcto, cuantró. Lácteo. Incorrecto, bebida. Fontina. 19. 19. Sube, sube. Con eso está arriba. Va por los millones. No sé la llave, pero va por los millones. Belén, buenas noches. ¿Cómo estás, Guido? ¿Cuántos años, Belén? 24. ¿Y con quién viniste? Con mis amigos que están ahí, que siempre me van a caer en todo. ¡Vamos! No, tenés un amigo que es reamigo. Sí. Pará, ¿cómo te amo, te amo? ¿Eh? ¡Vamos, la amo, te amo, Belén! ¿Pero cómo? ¿Así? Sí. Ah, este es un amigazo. Sí, nos requeremos. ¿Pero de dónde se conoce? De comedia musical. Sabemos que es esto, ¿no? Ah, son compañeros en comedia musical. Sí, nos conocimos haciendo comedia musical. ¿Y entonces la hinchada para Belén? Esos son los amigos que hay que tener. Sí. Claro, que te hinchen así en la tele. Belén. Vas a elegir. Con los millones, ¿qué harías, Belén? Me quiero comprar mi primer auto para poder trabajarlo. En alguna aplicación. ¿Aplicación y eso? Sí, me gustaría. Para poder ayudar en casa, sobre todo. Términos deportivos. Ok. Acciones o palabras que pertenezcan al reglamento oficial del fútbol, de la Fórmula 1, del tenis o natación. Con los amigos, con los amigos de comedia musical. Belén, que va por los millones, que va por la llave. Fútbol, Fórmula 1, tenis o natación. ¿Preparada, Belén? ¿Lista? Ya. ¿Fútbol? Tenis. Correcto. ¿Pole position? Fórmula 1. Correcto. ¿Skolin? Natación. Correcto. ¿Breakpoint? Tenis. Correcto. ¿Croll? Natación. Correcto. ¿Bar? Fútbol. Correcto. ¿Polletes de salida? Natación. Correcto. ¿Pit stop? Fórmula 1. Correcto. ¿Smash? Tenis. Correcto. ¿Bote a tierra? Fútbol. Correcto. ¿Brasa? Natación. Correcto. ¿Tie break? Tenis. Correcto. ¿Cockpit? Fórmula 1. Correcto. ¿Hack trip? Natación. Incorrecto. ¿Fútbol? ¿Entrenamiento de hipoxia? Natación. Correcto. ¿DRS? Fórmula 1. Correcto. ¿Fifteen Love? Tenis. Correcto. ¿Líbero? Fútbol. Correcto. ¿Juez de salidas? Natación. Correcto. ¿Ace? Tenis. Correcto. ¿Volante tapón? Fútbol. Correcto. ¿Fastest lap? Fórmula 1. Correcto. 21. 21. Bien, Belén. Gracias. Muy bien. Gracias. Hola, Gustavo. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿A qué te dedicas? Soy jubilado ferroviario, conductor de trenes. Ah, de trenes. ¿Y qué línea hacías? Ferrovía, de Retiro Vía Rosa. Escuchame, Gustavo, ¿con quién viniste? Vine solo porque mi familia está en Mendoza y mis amigos tenían que trabajar. Con razón, la envidia que mirabas al amigo de Belén, ¿eh? No. Como le hinchaba, dijiste. Encima vos solo. Y los. Gustavo, elegí por favor. Y vamos con la... Los millones, ¿para qué serían? Para... Para... Una parte para mi madre, que tiene que hacer un arreglo en la casa y otra para yo hacer la escritura de la asociación que estaba haciendo y... Y después los chiquedas, me voy de vacaciones. Y sí. Y luego. Gustavo, destacados emprendedores. Automotriz, moda, gastronomía o informática. Siento que te quedan demasiado bien esos lentes. Me lo dejé porque es una cava la de... A ver por este. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Preparado, Gustavo? ¿Listo, Gustavo? Entonces, Gustavo Lucero, destacados emprendedores, hombres y mujeres que se destacan o destacaron principalmente en los rubros automotriz, moda, gastronomía o informática. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Tim Cook! Gastronomía. Incorrecto, informática. Evangelina Bomparola. Eh... Automotriz, moda, gastronomía... Sí, correcto. Luis Chevrolet. Automovilismo. Sí, correcto. Automotriz. ¿Doli Yrigoyen? Eh... Cochilera. Correcto. Gastronomía. Eduardo Saverín. Eh... Automotriz, moda, gastronomía o informática. Informática. Sí, correcto. Akioto Yoda. Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Auto... Automotriz. Sí, correcto. Benito Fernández. Eh... Gastronomía. Incorrecto. Moda. Francis Malman. Informática. Incorrecto. Gastronomía. Calvin Klein. Eh... Eh... Cinco. Cinco. Hay que ver qué pasa. Zoe Closa, que va por seis millones. Zoe. Zoe. Entre dos. Entre dos. Le ha ido... Vamos con esto. Periodistas que se destacaron o destacaron principalmente policiales, deportes, espectáculos o ciencia. Preparada. Lista. Ya. Federico Bimeyer. Tecnología. Ciencia. Sí, correcto. Enrique Esdrech. Deporte. Incorrecto. Policiales. Lío Pecoraro. Espectáculo. Correcto. Héctor Caldiero. Deporte. Sí, correcto. Nadia Sinchenko. Ciencia. Correcto. Nancy Duré. Espectáculo. Correcto. Mauro Zeta. Policial. Sí, correcto. Jorge Lafauci. Espectáculo. Correcto. Horacio Pagani. Deporte. Correcto. Marcelo Polino. Espectáculo. Correcto. Jorge Tartaglione. Deporte. Incorrecto. Ciencia. Paulo Cablan. Policiales. Sí, correcto. Nacho Goano. Espectáculo. Incorrecto. Deporte. Santiago Dorrego. Ciencia. Correcto. José María Muñoz. Deporte. Correcto. Florencia Echeves. Deporte. Incorrecto. Policiales. Fernanda Iglesias. Espectáculo. Correcto. Alejandro Apo. Deporte. Correcto. José Bianco. Ciencia. Correcto. Adrián Payárez. 15. 15. Sube. Sube. Bueno, Sebastián. Depende de vos. Que se quede Josefina con la llave. Que suba o no, Gustavo. Tenés que hacer más de cinco. Te quedó esta. Cantantes argentinos. La que no quería. La que no quería. La que no quería. Bueno, la que no quería. Hoy, hoy, hoy. Pero la que no quería. ¿Con quién viniste? Con mis papás. Mi mamá y mi papá. Papá, mamá. Fanático del programa, perdón. Qué bueno. Y a mí siempre. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una ONG en el área de relaciones institucionales. ¿Y cuántos años tenés? 37. Duki, Abel Pintos, Axel o Rodrigo Bueno. La que no quería Sebastián, Gustavo no quería a la que le tocó. ¿Preparado, listo? Ya. Givenchi. Givenchi. Duki. Correcto. ¿Celebra la vida? Axel. Correcto. ¿11.000? Abel Pintos. Correcto. ¿Goteo? Duki. Correcto. ¿Te voy a amar? Axel. Correcto. ¿Qué ironía? Rodrigo. Correcto. ¿Motivos? Axel. Incorrecto. Abel Pintos. ¿Amo? Abel Pintos. Incorrecto. Axel. ¿Level Up? Duki. Correcto. ¿Amor clasificado? Rodrigo. Correcto. ¿Sin principio ni final? Axel. Incorrecto. Abel Pintos. ¿Qué estás buscando? Axel. Correcto. ¿Sol y Luna? Abel Pintos. Incorrecto. Duki. ¿Lo mejor del amor? Rodrigo. Correcto. ¿No me olvides? Axel. Incorrecto. Abel Pintos. ¿Fuego y pasión? Rodrigo. Correcto. ¿Tu amor por siempre? Rodrigo. Incorrecto. Axel. ¿La llave? Abel Pintos. Correcto. ¿Hello Cotto? Duki. Correcto. ¿Me puedes de punta a punta? Axel. Correcto. ¿Y voló, voló? Rodrigo. Correcto. ¿De solo vivir? Abel. Correcto. 16. 16. Señoras y señores, Josefina tiene la llave. Sube por los millones. ¡Ay, Gustavo! ¡Ay, Gustavo! Se queda en ese. Y así pasa en cada escalón. Pero ahora, ¿quién va a empezar? ¿Quién arranca? En este. Levanta la mano, Agustín. Preparado, la pregunta para vos. Según la cadena trófica, ¿qué seres vivos se clasifican como consumidor primario? ¿El caracol de arriba o las larvas de abajo? Según la cadena trófica, ¿qué seres vivos se clasifican como consumidor primario? ¿El caracol de arriba o las larvas de abajo? Arriba, yo. El caracol. Sí, correcto. Correcto. Consumidor primario se alimenta de vegetales. La pregunta ahora para Belén. Belén, ¿quién está realizando el llamado salto de potro? A ver. ¿El atleta de arriba o la gimnasta de abajo? ¿El atleta de arriba o la gimnasta de abajo? Eh, la gimnasta de abajo. Sí, correcto, correcto. La pregunta para Zoe Loza. Decime, ¿qué panificado se conoce popularmente como pan Felipe? ¿El de arriba o el de abajo? Pan Felipe, ¿el de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. El de abajo es una chipa. Sí, correcto. Contesta bien. Bien, entonces Zoe, que va por 6 millones en el escalón 7, arriba o abajo. Sebastián, decime, ¿qué artista popularizó la canción que en su estribillo dice? Despacio y luego me mata mi macho de corazón. ¿La de arriba o la de abajo? Despacio y luego me mata mi macho de corazón. ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto, la de abajo. Italia, en la canción es Amor a la Mexicana y ella confesó después de varios años, como 26 años, que no era un tema romántico, sino un tema de contenido más íntimo. Para decir, arriba está Shakira. La pregunta ahora para Josefina. Decime, ¿quién figura en una de las variantes del billete de mil pesos argentinos de circulación vigente? ¿El prócer de arriba o el prócer de abajo? El prócer de abajo. Luego de la discontinuación del billete de cinco pesos, José de San Martín fue una de las dos variantes vigentes junto al hornero del billete de mil pesos. Correcto, correcto, Josefina. Arriba está Belgrano. Este es diez pesos. La pregunta ahora para Nicanor González. Nicanor. Ido. Decime, ¿qué tipo de palo suele utilizar un golfista profesional cuando debe realizar un tiro muy cerca del hoyo? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Qué tipo de palo suele utilizar un golfista profesional cuando debe realizar un tiro muy cerca del hoyo? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Ido. Sí, correcto, el de arriba. El de arriba es el pater, es el palo más corto de la bolsa que tienen los jugadores de golf. Y tiene la punta chatita que hace que la pelota no se despee del piso. El de abajo es un driver que es el palo que sirve para hacer golpes largos. La pregunta ahora para Agustín Amarante. ¿En qué ilustración están representados los leucocitos, células fundamentales del sistema inmunitario humano, en la de arriba o en la de abajo? En la de arriba, Ido. Sí, correcto, contesta bien, Agustina. Todas luces verdes hasta el momento. Agustín, la pregunta para vos es... Agustín. ¿En qué realización artística está representado San Patricio? ¿En la de arriba o en la de abajo? ¿En qué realización artística está representado San Patricio? ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de arriba, Ido. Sí, correcto, en la de arriba, en la de arriba. Belén Otrera. Sí. Decime quién es considerado un experto en superficies rápidas de juego. ¿El tenista de arriba o el tenista de abajo? ¿Quién es considerado un experto en superficies rápidas de juego? ¿El tenista de arriba o el tenista de abajo? El tenista de abajo. Sí, correcto, el de abajo. La pregunta ahora para Zoe. Zoe, ¿qué fenómeno natural se denomina aluvión? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Qué fenómeno natural se denomina aluvión? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Ido. Sí, correcto, correcto. Contesta bien, Zoe, que va por 6 millones. Decime, Sebastián, ¿cuál de estos accesos a la Ciudad de Buenos Aires es conocido como Puente Alsina? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Ido. El de arriba, Puente La Noria. Lindo lío para pasar por esos puentes a veces. Correcto, correcto. Bueno, Josefina, ¿qué famosa actriz dijo en varias entrevistas que una de sus comidas favoritas son los churros con dulce de leche? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto, la de arriba. Anya Taylor-Joy, ella vivió un tiempo acá en Buenos Aires y le encanta el dulce de leche. Abajo tenemos a Emma Stone. La pregunta ahora para Nicanor González. ¿Qué flota de taxis circula regularmente por la provincia de Córdoba? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Qué flota de taxis circula regularmente por la provincia de Córdoba? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, Ido. Incorrecto, la de abajo. La de arriba por Salta. Agustina, ¿en qué fotografía puede verse a la famosa bailarina y espía conocida como Matajari? ¿La de arriba o la de abajo? ¿En qué fotografía puede verse a la famosa bailarina y espía conocida como Matajari? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, Ido. Condenada a muerte por espionaje, Matajari, arriba. Correcto. Un error, lo deja Nicanor. Sube Sebastián, Josefina, Agustín, Agustín, Belén y Zoe. Ahí están por los millones. Van y van. ¿Quién arranca acá? Más o menos. Se llama el escalón. ¿Quién empieza en este? Levantó Belén. Belén, sí. Se manda a Belén. ¿Me tenés que decir, Belén? Decime. Según la Universidad Estatal de Washington, ¿en qué año se publicó originalmente el libro Crónicas Marcianas del escritor norteamericano Ray Bradbury? Ya. 1940. Más. 1945. Más. 1960. Menos. 1950. Sí, correcto, correcto. La pregunta ahora para Zoe. Decime, Zoe, según el sitio del gobierno de la ciudad, ¿en qué año se inauguró el parque de la ciudad llamado inicialmente Interama? Ya. 1800. Más. 1900. Más. 1910. Más. 1950. Más. 2000. Menos. 1960. Más. 1970. Más. 1980. Más. 1990. Menos. 1985. Menos. 1982. Sí, correcto. 1982. 17 segundos. Le lleva la pregunta para Sebastián. Decime, Sebastián, según la enciclopedia británica, ¿en qué año fue fundada la organización del Tratado del Atlántico Norte? Conocida en español por la sigla OTAN. Ya. 1950. Menos. 1945. Más. 1947. Más. 1948. Más. 1949. Sí, correcto, correcto. Josefina, según la BBC, ¿en qué año se fabricó la primera máquina de rayos láser? Ya. 1960. Sí, correcto. Agustina, según su sitio oficial, ¿en qué año se fundó la agencia aeroespacial norteamericana conocida como la NASA? Ya. 1920. Más. 1930. Más. 1940. Más. 1950. Más. 1960. Menos. 1958. 158. Sí, correcto, correcto. Agustina, contesta bien. Agustín, depende de vos. Zoe hizo 17. Se queda en este. Si haces menos de 17 segundos, ella que va por 6 millones. Si haces más de 17 segundos, sube. Y sabías que con el paso del tiempo el cuerpo produce menos colágeno para seguir disfrutando de tus actividades diarias sin molestias articulares. Ahora les presentamos en Acción Colágeno Complex. Mirá. En Acción Colágeno Complex. Formulado con colágeno, vitamina C y minerales. El colágeno ayuda a reforzar los tejidos conectivos. El magnesio contribuye al normal funcionamiento de huesos y músculos. En Acción Colágeno Complex. Sabemos de articulaciones. Agustín, según el National Geographic, ¿en qué año murió Napoleón Bonaparte? Ya. 1900. Menos. 1800. Más. 1850. Menos. 1830. Menos. 1820. Más. 1825. Menos. 1823. Menos. 1822. Menos. 1821. Sí, correcto, correcto. Agustín. Sube Sebastián, sube Josefina, sube Agustina, Agustín y Belén. ¿Quién arranca ahora en este armado se llama el escalón? ¿Quién empieza acá? ¿Quién lo inicia? Levantó la mano Sebastián. Sacar la mayor cantidad de palabras. La que te toca a vos, Sebastián. Es apasiona, apasiona, ya. Ona. Pasión. Pasiona. Sion. No. Sí. Así. País. Pasa. Pasó. Pan. Nos. Ano. Anos. Sana. Sanos. Sanos. Sanas. Sopa. Opas. 16 buenas, 4 malas, 12. 12. 12. 12. Josefina, la palabra que te toca es saltarín, saltarín, ya. Salta, saltar, saltan, tan, irá, irás, irán, la, las, ras, rasa, rasta, lista, visa, listar, alisar, sin, ria, rías, rian, tia. Alta, altar, salar, salar, salen, salí, salia, salian, tina, tines, tan, ària, lar, rala, rales, rata, ratas. 37 buenas, una mala, bien. El marido Chocho. Agustina, la palabra que te toca es opuestas, opuestas, ya. Opuesta. Estás. Está. Esta. Sopa. Opa. Usa. Usa. Uso. Tú. Es. Has. Usa. Tú. Pues. Opas. Doce buenas, tres malas. Nueve, nueve, nueve. Hay que ver qué pasa con Agustín. Agustín Valente. La palabra que te toca es premisas. Premisas. Ya. Misa. 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 As. Res. Re. Pesa. Pesar. Ría. Rías. Reí. Reís. Mire. Mires. Mira. Miras. Ser. Iré. Ir. Mesa. Mesas. Remas. Remas. Presa. Presas. Prisa. Mía. 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 Y. 30 buenas, ninguna mala. Todas, todas. Belén. Más de nueve. Belén, subís. Menos de nueve te quedás. Belén, entonces. A auspicia de Centrogar. Aprovecha las mejores ofertas en tecnología de electrodomésticos. Llévate los mejores productos con la mejor financiación en sucursales. Y en Centrogar.com, Centrogar, que acompaña, acompaña tu vida. Mira. En Centrogar, encontrás siempre las mejores marcas de tecnología y electrodomésticos. Aprovechá estas escotas sin interés y llévate todo lo que necesitas. Comprar en Centrogar es súper fácil. Centrogar, acompaña tu vida. Belén, entonces. Más de nueve. Más de nueve tenés que hacer. Te tiene fe hasta el fin. Ella puede, dice. Te tiene fe hasta el final, ¿eh? Te banca, te banca tu amigo. ¿Se cuentan todo? Sí. La palabra que te... ¿De qué se ríen? ¿Qué contarás? ¿No? Todo. Bueno, bueno, por eso. Y así son los amigos. Pueden hablar unas barbaridades que por ahí... Con otro no se puede. Esa es la confianza del amigo. Claro. Belén, la palabra que te toca es estirado. Estirado. Ya. Estar. Estado. Tirado. Es. Tira. Tiro. Res. Tiza. Doce. Docera. Eh. tiras sida osado osada no Agustina hizo 9 Belén 11 buenas 3 malas 3 malas 8 Belén Agustina que respira y sube Agustín, Josefina y Sebastián los 4 para los millones quien empieza acá quien se lleva estos millones entre los 4 quien va a arrancar en este escalón quien empieza dato falso la lectura levanta un dedito Agustina entonces que es economista está con su marido Elías con su hijo Astor preparada Agustina es un crack como tiene el bebé no se le sobresalta nada es padre igual que yo madre si por eso lo lleva lo lleva bien viste que a veces uno le pone garra pero el nene se te va para todos lados pero tiene un brazo contenedor Agustina la lectura para voces El actor Alfredo Casero nació en la provincia de Buenos Aires participó del programa de televisión Cha 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 su hija menor se llama Afrodita popularizó la frase queremos flan El actor Alfredo Casero nació en la provincia de Buenos Aires. Participó del programa de televisión Cha Cha Cha. Su hija menor se llama Afrodita. Popularizó la frase Queremos Flan. Su hija no se llama Afrodita. La hija menor de Alfredo Casero se llama Minerva. Correcto. Agustina firme, contesta. Agustín. San Francisco es una ciudad norteamericana. Es la capital del estado de Nevada. El puente Golden Gate es un símbolo de esta ciudad. Experimentó varios terremotos a lo largo de su historia. San Francisco es una ciudad norteamericana. Es la capital del estado de Nevada. El puente Golden Gate es un símbolo de esta ciudad. Experimentó varios terremotos a lo largo de su historia. No es la capital de Nevada, Guido San Francisco pertenece al estado de California La capital del estado de Nevada es Carson City Correcto, correcto Sebastián Matilda es una obra literaria infantil Fue adaptada al teatro y al cine Matilda es una niña dotada con poderes telequinéticos Úrsula es la villana principal de esta obra Matilda es una obra literaria infantil Fue adaptada al teatro y al cine Matilda es una niña dotada con poderes telequinéticos Úrsula es la villana principal de esta obra Úrsula no es la villana principal de la obra La villana principal es la directora de escuela llamada Tronchatoro Correcto, correcto Josefina Zeus es el soberano de los dioses griegos del Olimpo Es el equivalente del dios romano Neptuno Zeus es hijo del titán llamado Cronos Entre sus atributos están el rayo y el trueno Zeus es el soberano de los dioses griegos del Olimpo Es el equivalente del dios romano Neptuno Zeus es hijo del titán llamado Cronos Entre sus atributos están el rayo y el trueno Zeus no es el equivalente romano del Neptuno Neptuno es el equivalente romano del dios griego Poseidón El equivalente de Zeus es Júpiter Correcto, correcto Agustina, Ariana Grande es una cantante y actriz colombiana Saltó a la fama en la serie de televisión Victorious Es uno de sus temas más escuchados En 2017 se presentó por primera vez en la Argentina Ariana Grande es una cantante y actriz colombiana Saltó a la fama en la serie de televisión Victorious God y Sabuman es uno de sus temas más escuchados En 2017 se presentó por primera vez en la Argentina No es colombiana Ariana Grande, Nación, Estados Unidos Correcto, correcto Hoy se estrena en cines Artur Mark Wahlberg en una carrera por la selva Donde conocerá al perro Artur Y nacerá una amistad que superará todos los límites Artur, ahora en cines Él es Artur, un perro excepcional que cruzó la selva Para encontrar un hogar y una amistad inquebrantable Basada en una historia real Mark Wahlberg en Artur, una amistad sin límites Solo en cines Agustín El Mississippi es un importante río de Estados Unidos Su longitud supera los 3.000 kilómetros Atraviesa varios estados, entre ellos Texas Desemboca en el Golfo de México El Mississippi es un importante río de Estados Unidos Su longitud supera los 3.000 kilómetros Atraviesa varios estados, entre ellos Texas Desemboca en el Golfo de México ¿Me vas a repetir, Guido, por favor? El Mississippi es un importante río de Estados Unidos Su longitud supera los 3.000 kilómetros Atraviesa varios estados, entre ellos Texas Desemboca en el Golfo de México No desemboca en el Golfo de México Fluye en dirección sur a través de 10 estados Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri, Illinois Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi Y Louisiana no pasa por Texas Incorrecto Sebastián El intestino delgado integra el sistema digestivo humano En adultos llega a medir alrededor de 6 metros de largo El yeyuno no es una de sus partes La enfermedad celíaca afecta directamente a este órgano El intestino delgado integra el sistema digestivo humano En adultos llega a medir alrededor de 6 metros de largo El yeyuno no es una de sus partes La enfermedad celíaca afecta directamente a este órgano El yeyuno es una de las partes El yeyuno es una de sus partes Correcto, correcto Depende de Josefina Si contesta bien Josefina Se quedó Agustín Si no Hay desempate Desempate Entre ellos Es el momento del ahorro Con Supermercado Día Descargate la nueva Abdi Y obtené más beneficios Mira estas ofertas de Supermercados Día Con Día llegas Hacé tu compra en díaonline.com.ar y en Abdi Hasta el miércoles 10 3x2 envinos espumantes de todas las marcas Y solo por el sábado 6 4x3 engaseosas de todas las marcas Con Día llegas Josefina La cantante Oriana Sabatini Nació en la década del 90 Su madre biológica Es la actriz Catherine Fulop Su única hermana se llama Tiziana GTA Es una de sus canciones más exitosas La cantante Oriana Sabatini Nació en la década del 90 Su madre biológica Es la actriz Catherine Fulop Su única hermana se llama Tiziana GTA Es una de sus canciones más exitosas GTA no es una canción de Oriana GTA es una de las canciones más exitosas de Emilia Mernes Correcto Sube Sebastián Josefina Y Agustina Ahí están Ellos son Van por los billones ¿Quién empieza acá? Definiciones de la Real Academia Española ¿Quién arranca en este? Josefina Con llave y abanico Con el marido Alentando Josefina La definición para vos es Hermosura del rostro Y por extensión El rostro sonrosado Hermosura del rostro Y por extensión El rostro sonrosado Hermosura del rostro Y por extensión El rostro sonrosado Definición de la Real Academia Española Hermosura del rostro Hermosura del rostro Y por extensión El rostro sonrosado Voy a decir belleza Pero no es Aurora Aurora Agustina No le gustó nada La de Josefina Puso cara de Qué difícil Qué difícil Imposible casi Agustina La tuya es Ánimo Vigor Brío Valor Ánimo Vigor Brío Valor Valor Voy a tirar Pero no estoy nada segura Fortaleza Esfuerzo Sebastián Tener o poseer algo bueno, útil o agradable 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 No, no lo sé Cualidad Gozar 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 Tampoco le gustó a Agustina Lo que escucha Dificultad en el escalón previo Entonces la fuente La Real Academia Española Josefina Dicho de una persona Dos puntos Que está separada de otra persona o de un lugar Y especialmente de la población en que reside Dicho de una persona Dos puntos Que está separada de otra persona o de un lugar Y especialmente de la población en que reside Dicho de una persona Que está separada de otra persona o de un lugar Y especialmente de la población en que reside Ahí estoy entre dos Alejado Ausente Agustina Microrganismo Especialmente el patógeno Microrganismo Especialmente el patógeno Bacteria Germen Sebastián Si contestas bien Estás en la final solo Y Josefina y Agustina Aproximan Si no Los tres Han empatado Nada mejor que jugar con las nuevas zapatillas deportivas Los Ángeles Flow That nice Lleva un look super canchero Con la mejor tecnología Suela antideslizante Y puntera reforzada Conseguí tus zapas desde 37.999 pesos En nuestra tienda oficial Y en las mejores casas de deportes de todo el país Me gusta como le quedan las Con todo lo que tú quieras En la calle o en la escuela Sebastián Dicho de un material Que mediante una compresión Puede cambiar de forma Y conservar esta De modo permanente A diferencia de los cuerpos elásticos Dicho de un material Que mediante una compresión Puede cambiar de forma Y conservar esta De modo permanente A diferencia de los cuerpos elásticos Dicho de un material Dos puntos Que mediante una compresión Puede cambiar de forma Y conservar esta De modo permanente A diferencia de los cuerpos elásticos Aleación Plástico Plástico Difícil para los tres De la misma manera Aplausos para ellos Y hay aproximación Y la pregunta es Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra que se refiere La correa o cuerda La correa o cuerda Que usan los vaqueros En total tiene la palabra Que se refiere La correa o cuerda Que usan los vaqueros Para mancornar Las reces Lo tenés Agustina ¿Josefina? ¿Josefina? Sí ¿Sebastián? Mucha suerte Den vuelta ¿Sebastián? ¿Cuánto pusiste? Seis ¿Y qué palabra pensaste? Ninguna ¿Ninguna? No, no lo sé ¿Josefina? Mancuerna ¿Agustina? Yo pensé la misma Mancuerna ¿Josefina y Agustina Están en la final? Llegan Las dos a la final Las dos con los maridos Bancando La familia con el nele Agustina, Josefina La primera pregunta Carmen Barbieri Bueno, las felicito chicas Qué bien Gracias Han sufrido un poco Recién más que Los otros escalones ¿No? Sí ¿Es cierto? No, a mí con las palabras Me costó también Está bien Bueno, pero es un juego Está bien ¿Están disfrutando Además de los nervios y todo? Sí ¿Quieren una copa de agua? Sí, yo sí Por favor Dos, dos Sí se hidratan Bueno, vamos al cine ¿Les gusta el cine? Sí Bueno, vamos a hablar de eso Pero vamos a ver Mientras ustedes toman el agua Se dan vuelta Y en la pantalla Vamos a compartir un video Ahí está Ahí atrás Y esta es mi pregunta ¿Cómo se llama este actor? De los Guardianes de la Galaxia Que probó por primera vez El dulce de leche Miren la cara Por primera vez en el año 2018 Y quedó encantado con este producto ¿Cómo se llama? Estas son las opciones A. Mark Ruffalo B. Chris Pratt C. Robert Downey Jr. D. Chris Hemsworth Repito ¿Las opciones o está bien? Yo estoy bien Está bien Ok ¿Los tienen? Suerte En vuelta Las dos ponen B Las dos ponen B La B es Chris Pratt Y es correctísimo Bien, luces verdes Por los tres millones de pesos van Josefina y Agustina La pregunta ahora Marcelo Benedetto Josefina, un gusto Agustina también ¿Cómo se llevan con el deporte? ¿Bien? Nos llevamos Bueno, las invito a darse vuelta Vamos a ver a José Mourinho Regalando su medalla de plata A un hincha Que se encontraba en la tribuna Allí lo señala ¿Qué equipo dirigía Esta es la pregunta José Mourinho En el momento que pierde La final europea Y regala La medalla del segundo puesto A un hincha Era entrenador A. del Inter B. Real Madrid C. Roma D. Juventus ¿Le repito las opciones o no? Por favor A. Inter B. Real Madrid C. Roma D. Juventus ¿Lo tienen? Yo creo que sí ¿Sí, Agustina? ¿Josefina? No sé Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Guido Las dos son incorrectas La C era la correcta Roma De Italia Nada La pregunta ahora Evangelina Anderson Bueno Josefina te felicito Agustina también Me muero de amor con tu bebé Tan chiquitito Lo veo y me dan ganas de tener otro Después me acuerdo el trabajo que traen Y se me pasa enseguida Pero esta es trampa Porque se porta espectacular Viste El primero siempre engaña Para que después venga el segundo Bueno Traje una reemplazante hoy No voy a bailar yo A ver si está por ahí Abrojito Bueno Vamos a bailar un tema Gracias, gracias Allá vamos Emma de Micheles Bravísimo En la pregunta Evangelina Anderson Bueno, muchas gracias Y vamos con la pregunta A ver ¿Quién interpreta la canción La original Junto a Emilia Mernes? Muy bien Las opciones son A, Nicki Nicole B, Tini C, La Joaquí Y D, María Becerra Muy bien Repito Quien interpreta la canción La original Junto a Emilia Mernes A, Nicki Nicole B, Tini Tuesel C, La Joaquí D, María Becerra ¿Josefina lo tenés? ¿Augustina? No tengo idea Pero elegí una Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Y Josefina dice Que es la B Tini Tuesel Y Agustina dice Que es la C La Joaquí Y una de las dos Contestó la correcta Ah, bueno Alguien se pone adelante Puede ser que sea Puede ser que sea La C Con Agustina Que no tenía ni idea Puede ser que la haya metido O Josefina Que eligió Con la B Se pone adelante Y la respuesta correcta es La B ¡Josefina! ¡Adelante! Tres millones de pesos Busca La pregunta ahora Gastronomía Valentina Salesi Chicas, felicitaciones Vamos con la pregunta De gastronomía Quiero hacer una aclaración Yo voy siempre a tu bar Me encanta ¡Ay, gracias! Te amo Muchas gracias Bueno, a ver ¿Cuál de estos nombres Refiere a un tipo de embutido Similar a un salame? A Estrechatela B Chistorra C Cebo De Guayú La pregunta de gastronomía ¿Cuál de estos nombres Corra? Y las dos son correctas ¡Excelente! Luces verdes La pregunta ahora El varias veces campeón argentino y latinoamericano de enturo Bicampeón del Dakar Categoría motos en los años 2021 y 2023 es Kevin Kevin Benavides Muchas felicidades Agustín y Josefina Gracias No sé si saben mucho de motos Pero el Dakar es una de las carreras más peligrosas del mundo Dura 15 días Y tuvimos el placer de tener en Argentina por más de 10 años Y luego cambió a otro país En donde, bueno, pude obtener también el campeonato ahí ¿En el Dakar agarrás por donde querés? Sí Vos podés ir por donde querés Vos podés ir por donde Porque yo a veces no veo Digo, podés agarrar por el medio ¿Por dónde podés ir? Veo que es tan amplio Y digo, ¿por qué siguen por un lado y no se van para el otro? Ahí está Vos podés ir por donde vos querés Sí En realidad tenés que seguir un roadbook Que es donde tenemos todas las notas Que nos ayudan a seguir punto por punto Para completar una etapa Una etapa puede tener 500 kilómetros Se larga el punto cero Sí A completar los 500 entre 5 o 6 horas O sea, al punto tenés que llegar En el medio podés hacer lo que quieras Podés ir por la derecha, izquierda, por donde vos quieras Pero tenés que llegar a esos puntos Pero obviamente que tenés que ir siguiendo ese roadbook Podés ir un poco a los costados, no pasa nada Pero siempre tenés que ir llevando esas referencias Lo más difícil del Dakar es poder navegar, como se llama Que es, no tenemos un GPS Mucha gente piensa que llevamos un GPS Y que a través de eso Ah, no hay Waze No, no hay nada de eso O sea, estás como en la nada Y te tenés que ir guiando Exactamente Y además no conocemos ninguna de las etapas Ese mismo día nos dan esa hoja que es un roadbook Que lo ponemos en la moto Y mientras vamos manejando Con un botón vamos pasando ese roadbook Y vamos navegando Como bien se dice Pero ¿Cuáles son las señales de que vas por el buen camino? Hay algo Porque encima es toda arena a veces No hay señales en el desierto Llevamos un GPS Que el GPS es lo único que hace En ciertos puntos de ese roadbook Hay waypoints Cuando nos acercamos a ese waypoint Se prende una flecha en el GPS 800 metros antes Y nos lleva hasta el punto central De ahí podemos saber que estamos en el punto correcto Y tenés que seguir leyendo las otras notas Para llegar al próximo waypoint Y de ahí vas validando cada uno de esos waypoints En una etapa de 500 kilómetros Pueden haber 70 waypoints Que te van ayudando a saber que están en el camino correcto O sea, la velocidad En lo de menos casi Sí y no Hoy en día la verdad El ritmo es muy alto Y la velocidad es muy importante Pero también es muy importante no perderse Porque te perdés Y todo lo que venías ganando en tiempo Se te fue en un instante La pregunta es ¿En qué país se realizaron las ediciones 2021 y 2023 del Dakar Rally? En las que me pude coronar también campeón Opción A Arabia Saudita Opción B Colombia Opción C Francia Opción D Senegal Adelante está Josefina Que pide que se la repita Necesita empatar a Agustina ¿Sí? Sí Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Hay una respuesta correcta Bueno ¿Será que Josefina se escapa? O Agustina Que esta vez Metió opción bien rápido No se quejó De nada De la pregunta No le pareció Difícil Solo eligió ¿Será Josefina? ¿Será Agustina? La respuesta correcta De la Arabia Saudita Agustina Empata el juego Empata el juego Agustina Va por 3 millones de pesos Josefina Agustina Iguales La pregunta Carmen Barbieri Me encanta Agustina Tu carita Porque mirá Para ese lado Ahí está Tu bebé ¿No? El amuleto El amuleto Claro Bueno Mucha suerte Chicas Vamos por la serie Y vamos a ver un video Se dan vuelta Ahí estamos Ahí lo vemos Y la pregunta es ¿Cuál era el nombre Del auto naranja En esta famosa serie De TV Estrenada en el año 1979? Wow A. General Patton B. General Lee C. General Grant D. General Sherman ¿Puede repetirlo por favor? A. General Patton B. General Lee C. General Grant D. General German ¿Lo tienen? Suerte de vuelta Las dos ponen B Las dos ponen B La B es General Lee Y es correctísima Luces verdes Iguales Empatadas Empatadas Cuatro luces verdes Cada una la pregunta Ahora Marcelo Benedetto Los invita A darse vuelta Por favor UFC Es el deporte ¿Cuál es el nombre Atención De este famoso Luchador De UFC Que luce Shorts blancos Las opciones A. Randy Couture B. Sonny Liston C. Jack Dempsey D. Connor McGregor ¿Quién es el que lleva Los shorts blancos? Repito Las opciones A. Randy Couture B. Sonny Liston C. Jack Dempsey D. Connor McGregor ¿Josefina? ¿Agustina? ¡Den vuelta! Contestan distinto Guido Hay una correcta Ah, bueno Alguien se pone adelante ¿Será de nuevo? ¿Josefina? ¿O lo dio vuelta Agustina Con su amuleto Con su maridazo Con su hijazo ¿Será la D? ¿Será la A? La correcta Es la D Agustina ¡A. Agustina Luz verde Y se pone adelante Necesita empatar Josefina La pregunta Ahora Es Moda Moda Evangelina Anderson Bueno chicas Me voy a acercar un poquito Porque les quiero mostrar De cerca mi falda Mi mini falda Que es de simil cuero Y tienen una parte Este trozo Que se asimila A la piel De un animal Esto tiene un nombre Entonces La pregunta Está relacionada Con ese nombre La pregunta es ¿Con qué nombre Se conoce A este cuero texturizado Que simula La piel De un animal A. Croco B. Cebra C. Snake D. Leopardo ¿Josefina? Sí Agustina Sí Mucha suerte Den vuelta Las dos ponen A Las dos ponen A Que es Croco Y las dos Acertaron ¡Excelente! Le conviene más A Agustina eso Porque está adelante Va por tres millones De pesos Alguien se lo lleva Necesita empatar Josefina La pregunta es De gastronomía Valentina Salesi Chicas ¿Cuál de estos ingredientes Forma parte Del plato peruano Conocido como Causa a la Alimeña? A. Papa B. Quinoa C. Calabaza D. Queso parmesano La causa a la Alimeña Es un plato Típico peruano A. Papa B. Quinoa C. Calabaza D. Queso parmesano Josefina Agustina Mucha suerte Den vuelta Las dos ponen A Las dos ponen A Que es papa Y es correcta Bueno, bueno, bueno Última Última Pregunta Del jurado Si las dos Contestan bien O las dos Contestan mal Agustina Ganaste Tres millones De pesos Josefina Necesitas Contestar correctamente Y que no lo haga Agustina Para tener chance Para tener chance Ir a un desempate Y la pregunta Es nuestro invitado La categoría Es motos Motociclismo El señor Kevin Benavides La pregunta es ¿Cuál de estos Deportistas italianos Fue un destacado Piloto de MotoGP? Ganador de nueve Campeonatos de motociclismo A. Francesco Totti B. Alessandro del Piero C. Paolo Maldini D. Valentino Rossi Para destacar también Este piloto En el 2015 Ganó una de las Crimes de MotoGP Aquí en Argentina Y se puso La remera De Diego Armando Maradona ¿Podés repetir por favor? Sí, te repito A. Francesco Totti B. Alessandro del Piero C. Paolo Maldini D. Valentino Rossi ¿Josefina lo tenés? Sí Agustina Es una apuesta Mucha, mucha, mucha suerte Puede ser la última pregunta Y muchas gracias también Josefina Agustina Y muchas gracias Si es la última Gustavo Muchísimas gracias Maestro Los lentes ¿Dónde están los lentes? No, ponete 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 los lentes Bueno, bueno Muchas gracias Nicanor Muchísimas gracias Soe Tres millones Belén Belén Agustín Sebastián Josefina Agustina De vuelta Contestan distinto Distinto Te pregunto Kevin Benavides Porque si es la C Agustina ganó con dos luces verdes de diferencia Si es la D Josefina empató el juego y hay aproximación Si es la A o la B Agustina ganó tres millones de pesos A, B, C Ganó Agustina No hay más No hay más Si es la D Josefina empata el juego Te pregunto ¿Hay alguna correcta? Hay empate Señoras, señores O sea la opción es La correcta es la D Josefina Josefina empata el juego Josefina En la U Uy ese manotazo Josefina Hay aproximación Es lo único que sé de motociclismo Valentino Rossi Sí Es muy conocido Agustina, Josefina Tienen que decidir Quién hace la pregunta La última Por aproximación ¿Vos quién querés Agustina? Valentina Valentina Salesi Gastronomía ¿Y vos quién querés Josefina? Bueno Valentina Valentina Salesi Dice Josefina Agustina Valentina Salesi Fuerte el aplauso La pregunta Valentina Salesi ¿Cuántas calorías tiene? Según el diario El País 100 gramos de palta La cantidad de kilocalorías Entonces De 100 gramos de palta Eligió Agustina Gastronomía También Josefina Gastronomía 100 gramos de palta De palta ¿Cuántas calorías? ¿Cuántas calorías? ¿Cuántas calorías? ¿Cuántas calorías? Josefina Lo tenés Agustina Lo tenés 100 gramos de palta Josefina Agustina De vuelta ¡Ay por Dios! Josefina ¿Cuánto pusiste? 140 Agustina ¿Cuánto pusiste? 150 Va a decir Valentina Salesi Según Entonces La fuente que citó Es una de las fuentes El diario El País De España Preguntó por 100 gramos de palta ¿Cuántas calorías? Puso 140 Josefina 150 Agustina Va a decir Valentina Salesi ¿Cuántas calorías En 100 gramos de palta Y sabemos Si los 3 millones Son para Josefina O son para Agustina? La respuesta es 160 Agustina 3 millones De pesos Agustina Gana 1, 2, 3 millones Bravísimos Bravísimos Agustina Con su bebé Astor Con su marido Elías Ganan los 3 millones ¡Bravo Agustina! Y Josefina Que tiene la llave Josefina Puede vender Esa llave O puede Josefina Decir No No vendo La llave Agustina Emocionada Total A lo tranquilo Que es ese bebé Sí, es terrible Muy tranquilo Está acostumbrado Nosotros tenemos Una cervecería Y desde que está En la panza Ahí estamos De vuelta 300 mil Le dijo Agustina 800 mil Le mandó Josefina Y Agustina Se quedó pensando En las publicidades Entre ustedes Y podemos partir La diferencia ¿Te parece? 550 Hacemos Bueno Está bien Agarró Josefina ¿Sí? ¿Vendés por 550 mil? Sí ¿Y volvés entonces Mañana por 3 millones? Sí Si le das la llave Esto se concreta Sí Señoras Señoras 3 millones Ganó Agustina 550 mil USA Para comprar La llave Josefina Y Agustina Vuelven Mañana Agustina También es finalista Por el departamento Estrenar Fuerte el aplauso Para Carmen Barnieri Para Marcelo Beledetto Para Evangelina Anderson Valentina Salesi Kevin Me la vive Muchísimas gracias Chau Chau Hasta mañana Chau